Juan Pedro Larraguro es referente de Tránsito Entre Todos y Estado ONG que desde hace muchísimos años trabaja por la concientización del tránsito y que manejemos mejor. ¿Cómo estás Juan Pedro? Bienvenido. Bueno, bien, muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Hay estadísticas, lamentablemente, que hacen que en principio, bueno, digamos que la cosa no está bien. No, no, hace rato, si no, no estaríamos siendo asiduos visitantes, tanto a ustedes como a cualquier medio, que nos viene invitando y que venimos haciendo esto. Los números no ayudan, la concientización se ve que no alcanza y la toma de conciencia muchísimo menos. Pero los números, bueno, el año pasado fueron bravos, estuvimos todo enero ahí recabando información y viendo algunas cositas que quedaban en las dudas y tuvimos uno de los peores años. Habíamos tenido un 2015, 2016, ahora no me acuerdo, pero no alcanzé a prender la compu. También con 18 como este año, así que, como el año que pasó, así que muchísimo. Y lo del año pasado, bueno, fue, lo vimos siempre, fue el tema de las motos, fue la vedette, por decirlo así de una manera, ¿no? Cuántos jóvenes, lo hablamos con vos, Claudio, muchas veces sentados en el sillón. Sí, sí. Que puede ser mi hijo, tu hijo, el hijo de un vecino seguramente lo es. Y bueno, el año pasado fue un año de muchísimo accidente en moto, en donde la particularidad fue que casi todos fueron jóvenes menores de 30 años, solo hubo una sola persona mayor de 40 accidentados en moto. Después, todos muy, muy jóvenes y, bueno, y muchas familias destruidas, ¿no? Claro, y eso que estamos hablando de, bueno, fallecidos. Está también lo que significa un accidente de motos en cuanto a la imposibilidad laboral, a veces temporaria, otras veces lamentablemente de forma permanente. Mirá, uno revisando, la semana pasada anduve verificando algunas estadísticas en los diarios, acá en el diario estuve mirando, y me encontré con un chico que tuvo un accidente el año pasado, que estuvo 55 días internado. O sea, vamos a dejar de lado los números económicos, ¿no? Que tienen que ver con la salud ahí. Pero digo, ¿sabés lo que debe ser 55 días internado para un joven, para su familia, para el trabajo, para la actividad? Si esa persona se sostiene familia, ¿cómo te sostenés hoy en día con lo que significa la economía? Digo, dejando de lado un montón de cosas. Pero vamos a los números fríos, digo, ¿qué difícil debe ser? Porque 55 días internado debe tener otros 55 por lo menos, hasta que puede volver a trabajar, dependiendo del trabajo que tengas. Si tiene un trabajo de fuerzas y demás, no sé cómo te volvés a insertar nuevamente en la laboral. Si por ahí trabaja como trabaja uno, desde una compu y demás, es mucho más fácil la inserción laboral. Ahora, si la persona trabaja en la construcción, por ejemplo, ¿cómo volvés a insertarte? ¿Cómo volvés a hacer fuerza después de un accidente que te costó dos meses internado más dólar? Es terrible. ¿Qué has visto en este enero que has estado trabajando en cuanto a números? Una metáfora por ahí le va a sonar a alguno, o por ahí a mi amigo el conejo que recién habló también le va a sonar rara, pero yo creo que Dios vacacionó en Tandil. Porque después de la cantidad de vuelcos que hubo en Tandil este enero, lamentablemente tuvimos fallecidos, hubo un chico el día del temporal y demás, después debe haber habido no menos de 7 o 8 vuelcos, que no se daba esa particularidad. Hubo los caminos rurales, hubo dentro de la ciudad, el de Patagonia, el de Figueroa y Magallanes, que lo vimos, ustedes lo vieron en el video. Es increíble que no, que eso era un rasguño en la nariz, gracias a Dios, afortunadamente. Significa que veníamos con cinturón, significa ese tipo de situaciones. Pero digo, lo paradójico de este año que ha arrancado es que ha habido muchos accidentes sin choque, solos, con vuelcos, las motos ayer, el domingo que se cayeron también solas, hubo otro vuelco acá en Avellaneda. Digo, este año ha arrancado de esa manera, con vuelcos, incluso un colega de ustedes me llamó a charlar del porqué de los vuelcos, pero digo, ha habido vuelcos dentro de la ciudad o en los caminos rurales, donde la involucrado es solamente un vehículo. Así que esperemos que eso se vaya acomodando y no tengamos un 2018 con tantas víctimas. Que si querés hablar de número, tuvimos 10 fallecidos en moto. Una enorme cantidad para lo que tiene que ver con 2018. Una enorme cantidad. Y siempre hago mención al Ni Una Menos, que ojalá pudiéramos los que hacemos tránsito tener el lobby o la fuerza que tienen las chicas que hacen el Ni Una Menos. Pero el año pasado en Tandil, lo tengo por acá, 6 mujeres murieron en un accidente de tránsito. Y siempre digo lo mismo, vaya paradoja porque los hombres somos los que más manejamos en el tránsito. De los 11 fallecidos varones, 10 manejaban. Y de las 6 mujeres fallecidas, 7 mujeres fallecidas, solo una manejaba, que era Romanela. Después el resto de las mujeres iban de acompañante, de los cuales 3 eran niñas además. Estaba tremendo eso. Tremendo los números en donde hablamos también de la víctima de la mujer, que siempre lo trato de traer acá porque también la mujer muere en un accidente de tránsito. Y por ahí vemos también muchas veces que dicen de los niños que mueren, y gracias a Dios hay muchas organizaciones que trabajan en prevenir los niños por desnutrición y demás. Pero digo, de lo que uno le compete el tránsito, de lo que trabajamos en el tránsito, en Tandil el año pasado murieron 3 niños menores de 12 años en un accidente de tránsito. Y en el año mueren más de 500 en la Argentina en un accidente de tránsito. En algo que podemos evitar. Entonces digo, me parece que tenemos números que nos están tirando por la borda muchos trabajos, que nos están llenando de ganas de hacer cosas, pero digo, hay muchas familias que van quedando como todos los años de que venimos haciendo esto, con una imposibilidad de seguir adelante porque realmente después de un accidente de tránsito se desmembra la familia, ya no es lo mismo, siempre decimos que quedan sillas vacías, quedan lugares que antes ocupaba alguien y realmente la problemática del tránsito nos está llevando a muchas más muertes que cualquier otra situación. Se ha convertido en la primer causa de muerte no natural el tránsito. Entonces digo, me parece que estamos terminando la década del 2010-2020 en donde la Organización Mundial de la Salud le había pedido a los países un trabajo sistematizado para poder bajar ese flagelo que habían detectado. Lamentablemente en la Argentina no hemos llegado ni a placer a estar cerca de decir bajamos las estadísticas, al contrario, las tenemos igual que antes. La voz que están escuchando es de Juan Pedro Larra Buru, de la ONG Tránsito Entre Todos. Muy bien, y la pregunta que me surge, ¿qué nos falta como sociedad? ¿Cómo tenemos que hacer para revertir todo esto? Bueno, evidentemente es un tema que es muy difícil, complejísimo. Es largo y esa pregunta siempre está, cuando ustedes me invitan o cuando voy a ir a una escuela. ¿Qué nos falta? Nos falta seguir trabajando como todos, siempre digo lo mismo, nos falta trabajar en conjunto. El año pasado cuando pedimos Banca 21, que me sendé yo y demás, una de las premisas fue dejar los egos de lado y trabajar todos en conjunto. Y me parece que tenemos que trabajar en conjunto para una mejor calidad de vida, porque acá no hay otra situación, acá hay una calidad de vida que venimos perdiendo año a año y que muchísimas veces exponemos las cualidades que tiene Tandil y sin embargo tenemos 18 muertos en una ciudad en donde debería ser otra ciudad, en donde hay 10 muertos en una moto, 10 jóvenes que tenían una vida por delante, que tienen una familia por detrás que ha quedado desbastada. Entonces digo, nos falta eso, empezar a trabajar en conjunto, hay acciones aisladas de uno u otro organismo, de organizaciones intermedias como somos nosotros, me parece que todos juntos debemos trabajarlo. Hace unos días me llamó un concejal para ver si hay posibilidades de aquello que había sido en algún momento el Consejo Consultivo Vial, reflotarlo, me parece que venimos de 30 y pico de personas muertas en dos años, o sea que digo, me parece que no estamos tan lejos de volver a reflotar y trabajar en ese tema. Así que me parece que hay que dejarnos de lado, trabajar, educar mucho, ojalá nosotros podamos disfrutar de esto en el corto plazo, pero sobre todo hacerlo por nuestros hijos o por nuestros nietos. Pero me parece que a veces lo que nos sucede es que nosotros tenemos políticas y el político necesita acciones en el diario, entonces es como que las políticas a largo plazo por ahí no terminan siendo parte el tránsito de esas políticas a largo plazo porque es muy difícil. Pero me parece que pasa por ahí, siempre lo decimos, por seguir educando, por trabajar más, por hacer muchas charlas en las escuelas, por ir a la esquina, charlar con la gente, concientizar. Los otros días le contaba a Cecilia que el miércoles pasado a la noche, doce y pico de la noche, verano, entendí, pero venía por Del Valle para el lado de Villa Laza, y en Del Valle y Quintana, esperando el semáforo, venía un chico joven en una moto y dobló para el lado de Villa Italia sin luces, sin casco, sin nada. La verdad que yo no lo había visto, venía como corresponde, con los anteojos, con el cinturón, todo, pero no lo había visto. Y después en Figueroa y Del Valle, en el mismo, recorrido en otro día, en el mismo, o sea, en un lapso de tres minutos, venía por mi carril una moto con dos personas, también, sin casco, sin luces, una moto chiquita esta, que no la vi tampoco, la tuve encima, la esquivamos ahí, digo, venía por mi carril, a lo oscuro, viste que Figueroa ahí, es oscura esa parte, la verdad que no lo había visto. Para el próximo bloque, Juan Pedro, si te parece, y vamos a instar a la audiencia para que también se sumen a través de WhatsApp, ¿cuáles son las principales faltas que se cometen aquí en la ciudad de Tandil? ¿Cuáles son? A ver, las cosas no manejamos bien, lamentablemente no manejamos bien, todos algún tipo de infracción cometemos, algunos más, otros menos, algunos son, ¿cómo decirlo? Pornográfica la manera en que manejan. La verdad, no sé si hay otra palabra, porque la verdad que hacen uso y abuso de su vehículo, en muchos casos vehículos grandes o vehículos importantes, y otros no, los vehículos pequeños y con la misma impunidad se manejan. Y hablar del teléfono, del celular, mientras uno maneja. Bueno, ¿cuáles son las principales faltas, infracciones que se cometen aquí en Tandil? ¿Y cuáles fueron las que fuimos mejorando? Que a lo mejor por ahí hay alguna esperanza, tenemos de que algunas cosas se pueden mejorar. Bueno, que se sumen también al WhatsApp, Rodolfo. Atento a que está Juan Pedro Larraburo en el desayuno, le habíamos pedido a la audiencia que se comunique por WhatsApp y nos diga cuáles creen ustedes que son los principales problemas que tiene el tránsito, las principales infracciones que se cometen en Tandil. Soy un ciudadano de bien de esta ciudad, pero lo que sucede con las motos los fines de semana es que nos coparon la ciudad y los gobernantes no quieren verlo, es muy triste esto. Estoy de acuerdo que en Tandil se conduce muy mal, pero esto incluye a todo tipo de vehículos, no solo a las motos, pero sobre todo a los colectivos que abusan del porte de dicho transporte y literalmente te lo tiran encima. ¿Por qué nadie para con las motos sin patentes, sin cascos, escapes libres y haciendo los famosos cortes? Nos dice Marcelo por acá. Bueno, ahora hay más mensajes que ahora los vamos a ir leyendo, pero esto marca, me parece, más allá de cada uno de los mensajes puntual, el gran interés y la gran necesidad que tenemos de que mejore el tránsito. Este es un año electoral. Yo creo que en el 2015 el tránsito pasó desapercibido absolutamente en lo que fue la campaña. Y en el 2017 hubo algunas acciones de algunos partidos en hacer algo, tuve charlas con varios de ellos, llevando estadísticas, más que otra cosa nosotros y particularmente yo no podemos hacer más que concientizar, acá no hay poder de policía, no hay nada. Me parece que este año va a estar en la agenda, me parece que este año, ¿por qué? Porque no tránsito entre todos lo tira a la mesa, la gente realmente le interesa y ustedes lo ven. En el diario está prácticamente todos los días, en los portales todos los días hay un accidente. Ahora influye a la hora del voto, ¿te parece a vos? No, no. Yo pienso lo mismo. No, no, creo que no, pero el caos que vivimos absolutamente todos los días, a los que vivimos en Tandís no hace falta que nos lo cuenten. Lo vemos, lo vivimos y lo sufrimos diariamente. Sufrimos y después vemos, como vos recién decías, algunas cosas que vos decís, ¿cómo puede suceder? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé, una mamá cruzando mal un carrito. Pasa que una vez esto lo ha transformado casi en un medio de vida y como siempre digo, y por ahí hasta algunos me critican la pasada, que son leves las estadísticas, pero digo, en una esquina uno puede pararse un momento e ir contando cuántos autos pasan, cuántos llevan el cinturón, cuántos van hablando por su ley y ahí vemos un montón de situaciones que vos decís, ¿qué nos está pasando? Coincido con la señora de la moto, que decía que no solo las motos, coincido en que muchísimos autos de alta gama, de altísima gama, cometen muchas, pero muchas infracciones también. En eso no hay ninguna duda, con Claudio Andarena hemos estado... Hay una cuestión de impunidad. Absoluta. Hay una cuestión de impunidad y parece que cuanto... A ver, quiero aclarar esto, hay autos de menor valor que también cometen infracciones, pero se da... Esto no es una estadística real, por lo menos que hayamos podido realizar, pero si vos te parás en una esquina y te pones a mirar quiénes son, cuáles son los vehículos que más cometen infracciones, por ejemplo, de hablar por celular, de estacionar en cualquier parte, donde se les ocurra, en la huchava de una esquina, en la huchava estaba estacionada una camioneta grande, una CBR, estaba ahí, pero digo, fue una emergencia. No, pará, tenía lugar para estacionar a 10 metros de donde estaba. El patrullero que para en la panadería para buscar la comida para los presos, sobre mano izquierda, no debe estacionar. Bueno, preguntarle a cualquier taxista del centro el trabajo diario que tienen ellos de que no les paran en la parada, que está pintada de amarillo, o a los mismos colectiveros también, la gente para en donde encuentra un hueco y ahí se mete. Yo te interrumpí. Tiene que ver con el respeto, y vos decías recién también, un día en una pintada estrella amarilla, en la de Emilio Herrera, que estábamos juntos, y me puse a contar, pasaron 23 autos seguidos, si no me mal recuerdo, sin cinturón de seguridad, sábado de la mañana, donde había carteles, donde había banderas, de que se estaba pintando una estrella amarilla, en donde llevábamos a la reflexión de lo que estaba sucediendo ahí, y sin embargo la gente pasaba y algunos ni siquiera dejaban de hablar por celular y demás. Con Claudio la vimos, después contamos y no llegamos nunca a ese número, pero digo, era mucho. Los accidentes con Volco, sin víctimas fatales, creo que nos están marcando que el cinturón se está usando. Creo que para ir a la pregunta que habíamos dejado. Eso es lo positivo. Se está usando y en definitiva, me parece que es la más fácil que tenemos de concientizar, porque nos ha llegado. Me parece que el cinturón está. Pero ¿sabés qué pasa? Se infraccionó, se infraccionaba mucho. Cuando empezó a regir la norma, se infraccionó acá en Tandil. Y nos concientizaron por la multa. Ahora, mucha gente te dice el cinturón cuando salgo a la ruta. Siempre digo, los crastes, esos autitos que vos ves que chocan contra una pared. Sí, exacto. Pana, muy poca velocidad, menos de la que andamos acá en la ciudad. Este chico que volvemos al accidente los otros días, trato de no hacerlo a veces en particular, porque por ahí alguien se puede sentir molesto, pero digo, es para ejemplificar. No he podido comunicarme con él, pero estoy seguro que usaba el cinturón, porque si no, no puede solamente rasparse la nariz. Digo, a veces la gente dice en la ruta, el cinturón nada más. Si acá vamos a 60 kilómetros. Dentro de la ciudad muchas veces, muchas avenidas, nos permiten ir a 50, 60 kilómetros por hora. Un chico que hace la velocidad... Por suerte. Es lo que nos marca la ley, lo que nos permite la ley. No, está bien, sí, sí. Ojalá podamos andar en todas las avenidas con la velocidad que corresponde. El tema es manejarlo bien. No hay que tenerle miedo a la velocidad, creo yo. No, no, yo creo que hay que respetar todo, la velocidad y ubicarse dentro de la ciudad también. Exacto. Te vas llevando a la misma línea, a la misma onda verde en las avenidas donde vamos a esa velocidad. Pero digo, me parece que el cinturón de seguridad va a reducir y mucho los accidentes. Me parece que eso está a la vista, porque ha habido más accidentes en la moto, que termina siendo la más vulnerable. Y el auto no termina tan golpeado como en otras oportunidades, como antes sí lo veíamos, que incluso ha habido muertes de vuelcos en auto en Tandil, de gente que se lastimó con el auto acá dentro de la ciudad, años anteriores. El año pasado ya no pasó, el anterior creo que tampoco. Entonces me parece que esa parte del cinturón, ha sido más que positiva. La del celu, bueno, es hasta en la mesa diaria de cada uno de nosotros. El control que tenemos para tratar de dejar el celular mientras almorzamos o mientras cenamos o mientras conversamos con alguien que hace rato que no lo vemos. se ha convertido tanto en una extensión de nuestra vida que no lo podemos hacer mientras manejamos. Yo digo, agarrar el celular mientras voy manejando y lo agarro, son cinco segundos, seis segundos, que me hacen recorrer en la ciudad entre 35 y 50 metros, sin ver. Y en esos 35, 50, 30, 20 metros puede cruzarse tu esposa, tu hija, tu abuela, tu nieta, tu familia misma puede cruzarse y la atropellas. Y sin embargo creemos que el único irrespetuoso del tránsito es el que va haciendo picadas en la moto y demás. Ese sí es un irrespetuoso, por supuesto. Pero digo, el que va hablando por celular también. Agarrarlo nada más, Rodolfo, agarrarlo significa... Y mirar un mensaje. También ese irrespetuoso del tránsito, ese peatón que se te cruza a los 20, 30 metros que vos estabas agarrando el teléfono celular, digamos que es una culpa compartida. Claro que sí. Ayer íbamos manejando y paramos en el centro, no me acuerdo, porque por ahí te pones a observar mucho más que otras veces. Y una señora, que siempre hablamos de los adultos mayores, el cambio de motricidad y los reflejos ya no son los mismos, 70 y pico de años, por lo menos, apenas se veía, porque era una persona, una señora bajita, cruzó a 15 metros de la esquina, cruzó entre los autos. Claro. Entonces yo digo, la señora obviamente acostumbrada al también de los años felices, donde había tres autos, dos bicicletas y un carro, hoy no es lo mismo. Hoy cualquiera viene y pasa por el costado de una moto y esa señora la atropella y entonces no nos acostumbramos a que el peatón tiene que cruzar por la esquina, y sobre todo en el centro, en estas calles donde están, a veces salimos distraídos y lo hacemos por cualquier lado. Siempre hago una anécdota, perdón que me ponga a hablar y después. Salimos con Samantha Zumpano, de Cruz Roja, aquí y acá de dar una charla, una nota, y salimos los dos, era verano, hacía muchísimo calor al mediodía, y los dos cruzamos la calle, como salimos hablando, y cuando llegamos a la vera enfrente los dos nos dimos cuenta que habíamos cruzado absolutamente mal. Nos reímos y nos preocupamos, porque digo, si nosotros que estamos en esto, que venimos y que invertimos tiempo en esto, lo hacemos, imagínate al resto de las personas que realmente no les interesa, no creen que no les va a pasar nada. Me parece que nos falta acostumbrarnos desde chiquito a cruzar por la esquina, entonces después no tenés ese mal hábito. Seguramente lo habrán hecho tomando las precauciones del caso. Digamos que hay veces que la norma extrema tampoco es para mí razonable. Y la norma es la norma. Pero las cosas extremas tampoco. La norma es la norma. No, es que no estamos acostumbrados, digo, anda a cruzar, ocurre, pero digo, en Buenos Aires no estás acostumbrado a cruzar por el medio de la avenida de clientes. No van a ser puesto. Obviamente. Correcto. Digamos, depende de cómo estamos configurados. Exacto, y del contexto. No creo que nadie vaya de acá hasta Balcarza a 80 por hora. No, pero lo que vos decís... Es más peligroso ese quizás lento que el que va con velocidad y a manejar. Sin embargo, si te vas hacia Rauch a más de 90, estás cometiendo una infracción. Sí, bueno. Estás cometiendo una infracción. Pero ahí está la... Porque el máximo creo que es 90. Claro, pero digamos, ¿quién lo hace? ¿Quién lo cumple? Bueno, pero eso no justifica que lo hagamos. O sea, no podemos justificar porque nadie lo cumple. Es que hay loces que no genera riesgo. Hay que hacer, digamos, el sentido común indica también un poco. No, 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 bueno, pero si hay leyes hay que cumplirlas. Yo creo, en eso coincido con Claudio, me parece que hay que cumplirlas. Lo que pasa es que a veces no están adecuadas a las velocidades que hoy los autos... ¿Cómo hacés para ir en un auto cero kilómetro? Vendí autos siempre, pero nunca aprendí lo de los motores. Con un motor enorme que tiene no sé cuántos caballos para ir a 80. ¿Cómo hacés? Entra la quinta. Tenés que ir en tercera. Exacto. Entonces, digo, hay normas que deben ir adecuándose en donde tampoco nos ponemos de acuerdo. Sí, y la infraestructura vial que deja tanto que desear y que... Cimitas, angostas... Pozos, prodequieras... Sí, es cierto, hablando de la infraestructura vial, que 9 de cada 10 accidentes siguen cometiéndose por un error humano. Exacto. Entonces... Buen dato. Valcarce-Tandil, la ruta está buena, ¿sí? Sí, y sin embargo hay accidentes. El trágico accidente del año pasado donde 5 personas murieron acá en Tandil, pasando a Alpamar. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Domingo, mediodía, con una visibilidad prácticamente absoluta, y chocan dos autos de frente. Donde mueren en el instante 5 personas. Donde uno de los autos llevaba 7 a 7 personas. Entonces, uno de los dos cometió un error humano ahí. Porque si no, no, se hubiera cruzado como tantas veces te cruzas. Tal cual. Lo mismo que la ruta 3. Yo soy absolutamente partidario de la autovía en la ruta 3. Ahora, pasan miles y miles y miles de autos todos los días por la ruta 3. Y se producen uno o dos accidentes. Quiere decir que hay un error humano que hace que o doble muy abierto, o se cierre, o salga con un auto que no está en condiciones también. O el error humano también tiene que ver con una ruta que no está en condiciones. Porque cuántas veces se licitó. Y cuántas veces vinieron a contar que la ruta 3 ya estaba lista y de uno que hay es un obrador. No me hagas acordar de ese tema. Me parece que las políticas del Estado no van acorde a lo que tiene que ver con la que tiene que ver. Última intervención. Última cortita y le pedimos también síntesis porque estábamos repasados por el tiempo. Emergencia vial, la pidieron el año pasado. Naranja, ¿no? Como una alerta. La pedimos. A algunos no les gustó. Me parece que esperaban más números para pedir una emergencia vial. Yo creo que estábamos para pedirla. Incluso a mi Facebook o en la calle. A veces siempre alguien te dice algo y te dice que está bien y demás. Creo que estaba para pedirla. Creo que está. Este año vamos a tratar de hacer muchísimas más charlas de las que hicimos. Tratando de hacer acciones para tratar de esa manera. Pero me parece que la emergencia vial, incluso ya te digo, me llamó un concejal estos días para ver si podemos juntarnos para ver qué pasó con ese tema. Y sobre todo para ver lo del Consejo Consultivo Vial. Que me parece que tienen que ver con situaciones que van a marcar en donde estamos mal parados vialmente en este 2018 que se terminó. Y en lo que viene el 2019 con la cantidad de vuelcos que hemos tenido. Así que me parece que la emergencia vial no se va. Argentina está en emergencia vial. Y Tandil está dentro de Argentina. Así que me parece que en estos 6, 7 años llevamos casi 100 muertos en la ciudad de Tandil. Así que me parece que es hora de dejar el ego, como siempre digo, y trabajar en conjunto. No sé si declara la emergencia vial. Quizás sea un título. Pero sí me parece que tomar las acciones que tienen que ver para decir, bueno, mirá, vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Y esto lo va a hacer aquel, aquello lo va a hacer tal persona y lo otro lo va a hacer Estado. Me parece que pasa por ahí. Juan Pedro, gracias. A ustedes por la invitación. Vamos a tratar de leer en el próximo bloque la cantidad de mensajes que recibimos sobre este tema. La verdad que muchísimos que en este bloque no hemos podido leer. Muy bien. Pasadísimos de tiempo.